Las autoridades en Tuluá avanzan en la investigación que les permita esclarecer el crimen de una persona en hechos registrados en el barrio La Inmaculada. En las instalaciones de la clínica San Francisco de Tuluá falleció Floriberto Granados Poveda de 32 años, quien fue herido por un desconocido que transitaba a pie a la altura de la carrera 28 frente al número 12 C-121 del barrio La Inmaculada en el corazón del Paje. El lesionado alcanzó a ser remitido a ese centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales. Las unidades de la SIGIN de la Policía realizó la inspección y posterior levantamiento del cuerpo de la víctima, trasladándolo a Medicina Legal para las Diligencias de Ley.